María León ha cautivado a miles de caballeros gustosos de deleitarse por cada una de las candentes fotografías que la cantante publica en redes sociales. Aunque las fotos no son todo, pues algunos videos, donde deleita con sus sexys movimientos, son los que han aumentado más a su público de seguidores. Uno de esos sugerentes videos hizo que sus fans comenzaran con el pie derecho 2019, pues en él se puede ver a León bailar al ritmo del pole dance. María León goza de un gran talento que se divide en la música y la danza, disciplinas que ha combinado para hacer crecer su carrera artística. La ex vocalista de Playa Limbo participó en el famoso reality Bailando por un sueño, a partir de este, la joven pudo demostrar su talento dentro del mundo de la danza. La sorpresa que generaron cada uno de sus espectáculos en el programa, provocaron que la prensa volteara hacia María, quien en repetidas ocasiones aceptó que desde pequeña bailaba ballet tras su participación. María León se dio una nueva oportunidad en el mundo dancístico y decidió hacer sus pininos en el pole dance, baile erótico que la ha dotado de una mejor figura. El gusto de María León por este baile ha ido en incremento, así como el de sus fans que esperan con deseo cada uno de sus clips donde se le ve danzando alrededor del tubo. Uno de esos videos fue publicado el día de hoy alrededor de las 2 de la tarde horas. En el cachondo corto se puede ver a María colgada del tubo en un conjunto deportivo en tonos grises, la joven aplica una acrobacia de cabeza llamada helicóptero, que consiste en dar vueltas en la base del cilindro gracias a un solo impulso. El singular video registró más de 56.000 reproducciones y cientos de comentarios que llenaron la bandeja de la cantante con halagos y vividinosos pensamientos de sus fans. Con información de Instagram, arroba Sargento León, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!